Nueve emprendedores fueron los primeros beneficiados del convenio entre la Alcaldía de Cali, el Fondo Emprender del SENA y FONADE, que busca aportar capital semilla a quienes sustentan su idea de negocio. Ellos recibieron sus cheques simbólicos para empezar con su iniciativa. Unimos esfuerzos con el SENA precisamente para brindar más y mejores oportunidades a los emprendedores, a gente que tiene iniciativas productivas, a gente que tiene unidades y necesita fortalecerlas o necesita comenzar un emprendimiento. La inversión del convenio es de 1.900 millones de pesos, la Alcaldía aportó 1.000 y el SENA 900. En esta primera etapa se invirtieron 840 millones de pesos. El apoyo económico para los emprendedores va desde 60 millones hasta 130 millones. Este proyecto cofinancia 25 unidades productivas y más o menos va a generar 156 empleos directos e indirectos. Para materializar el apoyo, los emprendedores deben acercarse a una unidad de emprendimiento del SENA con su idea de negocio. Allí se les da orientación, hay un proceso de acompañamiento y evaluación. Si es viable, es priorizado para recibir los recursos. Pero no es un dinero líquido, está en una plataforma y en esa plataforma lo que hacen es que si yo necesito comprar alguna maquinaria, equipo, entonces yo presento unas cotizaciones, monto un avance en plataforma, le digo a la fiduciaria a quien le dé consignar, le consignan y luego le entregan al equipo. O sea que tú no ves el dinero líquido por ningún lado, entonces simplemente ese es el proceso, es transparente absolutamente. Sebastián es uno de los emprendedores favorecidos con un apoyo de 125 millones de pesos para materializar su sueño de tener un restaurante. La idea es que es tipo buffet, me parece genial, la verdad genial que apoyen estos proyectos porque es una forma de ayudar a crecer a la ciudad, de generar más empleo, de que podamos salir adelante con nuestros sueños. Al final del proceso se evalúa el compromiso y la solidez de la unidad de negocio. Si el concepto es favorable, el capital semilla es condonado, de lo contrario es considerado un préstamo y se establecen los términos para cancelarlo. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.